Ama tus lunas y amarás tu vida. Ese sueño que tú quieres alcanzar, te has preguntado, ¿qué te detiene? ¿Qué es eso que te detiene en alcanzar lo que tú tanto tiempo llevas pensando que quieres lograr? Es una pregunta bien simple pero bien poderosa. ¿Qué es eso que te detiene? Una vez que te identifiques qué es lo que te detiene, qué es lo que te separa entre tú y tus sueños, ya tú tienes mitad de la batalla de ganas porque lo único que tienes que enfocarte es en dirigir todo tu empeño a sobrepasar ese primer obstáculo. Y después vamos al próximo y así sucesivamente. Así que enfócate en qué es lo que te detiene, qué es lo que te separa entre tú y tus sueños. Hazte la jodida pregunta, ¿qué te detiene? Como siempre te digo, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumplas tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acerquen a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir yo, gana mi Dios. Un abrazo y que pasen una semana brutal.